Y a la carga se ve en Argentina, señores, 19 minutos de este segundo tiempo, busca la pelota Ángel Di María, se vive como una final, se juega con la atención propia, Messi, remato de afuera, golazo, 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 golazo de Argentina, León el Messi, el pase que vino de zona derecha, le quedó una al número 10, que se puso el cuadro al hombro, y probó de afuera, cosa que no había hecho todavía el conjunto argentino, de pierna zurda la colocó, contra el poste siniestro del Memo Choa, y en 19 minutos de este segundo tiempo, un baldazo de tranquilidad en Argentina, que pasa a ganarle 1 a 0 a México, el capitán salió a rescatar al equipo, León el Messi. Cuando era todo nerviosismo, cuando Escaloni ponía los cambios, porque no le salía nada a la Argentina en este segundo tiempo, una, una le quedó a León el Messi, que le termina pasando un pase de Di María, pero es un golazo en la medialuna, le tira de una, no lo piensa León el Messi, con la zurda, como sabemos, como conocemos, espectacular, nos llega obviamente Ochoa, y es un golazo de Argentina para abrir el marcador, para darle tranquilidad, y para por ahora, quedarse con los 3 puntos de este partido. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Ui. Va a venir señores el remate, y puede ser, porque no, concretamente el remate por parte del conjunto argentino, lo ejecuta Depol, Depol para Messi, de Messi que va jugándola rápidamente, y por eso, se viene Molina, remato, golazo, 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 golazo. De Argentina, Enzo Fernández, se durmieron una siesta los mexicanos, la jugada que fue buena, por parte de Depol, sacó rápido para Messi, y Enzo Fernández le dijo promisor, correte, le rompió el arco al Memo Chuban, el ángulo superior izquierdo, cayó el palinazo por parte del 24, Argentina vivo, 4 días más en esta Copa del Mundo, gana el Albiceleste 2 a 0 ante México, Enzo Fernández, para darle tranquilidad a 45 millones de Albicelestes. Y había que esperar para los cambios, había que esperar porque iban a ser golazos los que íbamos a ver en este partido, golazo de Enzo Fernández, que ahora sí, le pone el cierre final a este partido, y los tres puntos para el equipo argentino, gran jugada desde la esquina, y realmente la agarra ahí toda la jugada de Enzo Fernández, que mira, toda la defensa mexicana lo mira, no llega obviamente Ochoa, y es un golazo, al igual que el que había sido la apertura de Messi, es un golazo de Enzo Fernández para darle los tres puntos al equipo argentino, y para este 2 a 0 ante el equipo de México. Gracias. 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 Gracias.